pasa ahí. Porque nos hacemos mayores, Pablo. Así de sencillo. O sea, yo empecé con 12 años y cuando dejo el grupo tenía 15, 15 años. 15, casi 16 me pasó. Y de alguna manera lo que me pasó es que, pues aparte de que me empezaba a fijar en los escotes de las señoras de las primeras filas y tal, pues que el traje, el mono de Parchis me quedaba cada vez más prieto. Tenía otro tipo de inquietudes. Lo de los escotes es que lo hice todo el rato. Bueno. También en el DOCU. Es una fijación, Yolanda. La casa de discos cerró y nosotros decidimos pues acabar también con el tema. Vale. ¿Y cómo vuelve uno a la normalidad siendo hiperfamoso? Porque tú cuando acabas de hacer este tipo de trabajos sigues siendo Parchis sin ser Parchis. Pero tu cara la conoce todo el mundo. Y eres toda la vida Parchis. No tienes como un lugar en el colegio como los demás niños. No has hecho tu grupo de amigos. Tu grupo de amigos son tus compañeros de Parchis. Fue muy difícil. Es que lo nuestro era una familia. Realmente lo que decía Tino antes, igual no venían los padres, pero entre nosotros éramos como cinco hermanos que cada uno tenía un papel. Y eso ha sido una familia el resto de nuestras vidas. Entonces, lo de volver a empezar una vida de cero cuando has estado aquí y de repente eres nadie, pues como diríamos aquí en el hormiquero, no, no, pues a trancas y barrancas. A trancas y barrancas. Un día a la vez. Pero con normalidad, Pablo, ¿eh? Sí, pero no evitemos lo que pasó. Porque yo a ti te veo con los ojos que se te ponen brillantes. Ah, pero yo es que tengo alegría en mis ojos. Ya, ya. Malagueña. O sea, ¿tuvisteis necesidad de ir al psicólogo, algún tipo de cosa así o no? Yo sí he ido al psicólogo. A mí me parece que lo del psicólogo es como canasta básica. Ajá. Huevos, lechugas, psicólogo. Pero ella, 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 ella... O sea, de verdad, yo, yo, para mí ha sido muy, muy bueno conocerme, entenderme, saber, o sea, creo que me ha resultado muy bien. Yo me fui a vivir a México, he trabajado allí en telenovelas, teatro, etcétera. Afortunadamente me ha ido bien. Puedo vivir de mi trabajo, que en estos días no es fácil, pero para mí el psicólogo ha sido maravilloso, que psicóloga además. Psicóloga. Y sin embargo, en mi caso, yo después del grupo, lancé tres discos en solitario, que fueron relativamente bien, discos de Argentina y en México y tal, pero la mili me cortó lo que podía haber sido una incipiente carrera musical y ahí tuve que estar un año en Zaragoza dando barrigazos como todo el mundo. Y a la vuelta se habían apagado los focos, ya no había más y me cogí el periódico, los clasificados, me acompañó un amigo mío a hacer la primera entrevista en la que me cogieron y en la que me quedé. Un montón de años, conocí a la que hoy es mi mujer, llevo 25 años que he estado con ella. ¿Pero cuál era el trabajo? Pues en una comercial, estaba de vendedor, o sea, desde abajo. Y llegamos a ser accionistas de la empresa. O sea que nos fue relativamente, como te digo, conocí a mi mujer, o sea, una vida... ¡Gracias! ¡Gracias!